¡Ale! 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 ¡Sacamos! ¡Ale! 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 ¡Brayen! ¡Alonso! ¡Ale! ¡Brayen! ¡Ale, estás bien guapo! Ya, dos, tres ¡BRYAN! ¡ALEN! ¡Estoy guapo! ¡Gol! 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 ¡Alan, hazte una foto conmigo! ¡Brayon! ¡Brayon! ¡Se ama! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy se está viendo para acá! Bueno, ya no. ¡Freddy! Ya no sé ni a quién gritar. ¡Alan! ¡Alonso! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Yo me cansé! ¡Freddy! ¡Alan! ¡Alan! ¡Pero! ¡Alan! ¡Alan! ¿A quién se le ocurrió empezar a cantar urbano? Y en cuenta de que ustedes lo volaron con el mío que es el pan. Y aunque hay un video, uno que ya está de nuevo, con un profesor que no hace el ritmo que se los empuje a cada vez que los duele. Pero porque señores, señores, boxe de profesores, ¡Ahhh! 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 ¡Ya no siento el brazo! ¡Ay! 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 ¡ ¡Hola, Feli! ¡Brayan, te amo! ¡Alguien saluda! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ya no me salió! ¡Mi garganta! ¡Alonso! ¡Hola, Alonso! ¡Alonso! 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 ¿Todo el tiempo vamos a estar arriba o...? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Hola!